San Miguel es una comunidad indígena de la cultura tacana, aproximadamente tiene como 170 años de existencia. Es una comunidad muy antigua. Nosotros los sanmigueleños siempre somos individual, trabajamos de una manera muy individual, muy solos en nuestra comunidad, en nuestra casa, en nuestro chaco, con nuestra familia. Jamás, nunca acostumbramos a trabajar colectivamente en grupos. Nuestra forma de vida realmente se consiste en convivir con la naturaleza, aprovechar los recursos naturales. Dentro de ese tiempo, desde el 90, en Bolivia se vino implantando mucho el tema sobre las leyes del medio ambiente, sobre creación de áreas protegidas, sobre territorios indígenas. Entonces, San Miguel depende de un consejo indígena del pueblo tacana, que sus centrales en Tumupasa, el cual San Miguel está afiliada a ese consejo. A través del consejo, se plantea una demanda de un territorio para los tacanas, que comprenden toda la provincia iturral, parte del departamento de Pando y Beni, el cual se consolida un territorio para los indígenas, para los sanmigueleños. Dentro de esa actividad, como te venía diciendo, desde el 90, se consolida un territorio a favor del pueblo indígena tacana, y también se viene implantando el tema del reglamento de áreas protegidas, que es el Parque Nacional Madrid. Ahí pensamos en turismo. Era la única forma que se podía entender en temas de conservación, de ecología, de fauna, de recursos naturales, por medio del turismo. Ahí empezamos a trabajar el proyecto, que no fue muy sencillo, fue un tema muy difícil consolidar. Trabajamos el proyecto casi por tres años y medio, hasta consolidar. Aparte de eso, que era trabajar el proyecto, era capacitarse también cómo poder atender al cliente, en varios temas. En temas de guiaje, guías, interpretativo, servicios de gastronomía, servicios de primeros auxilios, y también gestión empresarial en el tema administrativo. Cómo manejar los recursos. San Miguel se llama la comunidad, San Miguel del Bala se llama el proyecto. Y San Miguel del Bala se llama porque en la serranía más alto hay ese espacio. Por eso se llama San Miguel del Bala, porque es ahí como si hayas pasado una bala y hayas sacado ese pedazo. Y decimos siempre que gracias al turismo que ahora nos sentimos muchos sanmigueleños orgullosos, ¿no? De llegar a lograr este tipo de trabajo, este tipo de proyecto, para que haya una diferencia en realidad, en cambio de vida, de ideas, de muchas experiencias, mucho conocimiento. Pero deseamos mucho para el año ser más equipado. Esperamos de que vengan más turistas. Estamos nosotros como guías listos para esperar, para seguir haciendo conocer, darles interpretación de observaciones en diferentes circuitos, en diferentes senderos, en diferentes sitios, diferentes ecosistemas. En realidad tenemos mucho para, como te contaba, no tenemos mucho para explicar nosotros al turista cuando viene. En realidad hace sus observaciones, interprete dentro de la selva. Entonces, el Chaco ya un poco lo están dejando. Pero es bien por lo que, en realidad, con el turismo, nosotros mismos hemos pensado de que ya no podemos estar talando árboles, depedrando el bosque. Son ecosistemas muy delicados que pueden, bueno, pueden entrar en un sistema de extinción por culpa del hombre, de nosotros mismos. Ahora, con los niños, se está haciendo otro trabajo, otro proceso, para, en fin, que esto siga más y más, siga creciendo. La formación de seguir conservando nuestra naturaleza, que va a servir para ellos mismos. Mi objetivo es que la gente de esta comunidad de acá puedan también ellos seguir mi ejemplo. Yo, como profesor en la escuela, enseñando, y ellos así tengan más ganas, más interés de querer superarse, estudiar y salir a otros lados, profesionalizarse y volver a estudiar, a trabajar, a su comunidad. Y los niños están felices. Entonces, han aprendido mucho. En sí, hay un buen beneficio, buena utilidad de la empresa comunitaria. Hemos visto de que ahora muchos turistas han visitado acá. Los chicos, además, que ellos danzan, te comentaba de la danza, ¿no?, ellos se sienten contentos. En tres ocasiones hemos ido a bailar a los albergues para demostrar a los turistas. Cuando vienen grupos grandes, ya ellos bailan, se sienten felices. Al final, saben por qué la empresa también les apoya a la unidad, apoya. Al comienzo de gestión, siempre para que los chicos se sientan contentos, apoyan con útiles escolares, cuadernos, bolígrafos, para comienzos. Yo, como profesional acá, como profesor, me siento muy orgulloso de los comunarios, de la gente de acá, que han aprendido muchísimo a cuidar la naturaleza, a respetarse así ellos mismos. Es un proceso, sabemos que todavía no ha terminado esto. Cada día en la vida es un reto, ¿no? Hemos consolidado el proyecto muy interesante. Creemos que estamos cumpliendo con nuestras metas, ¿no?, de decir, generar fuentes de empleo, apoyar el tema de educación, salud, revalorizar la cultura indígena tacana y consolidar nuestro territorio. Creemos que San Miguel del Vala viene funcionando ya dos años actualmente con su oficina en Rurrenavaque, con un apoyo de un administrador externo para contar el dinero y con un apoyo de una consultora en mercadeo externo. Realmente creemos para nosotros que es muy importante un apoyo externo de otra persona para que eso vaya creciendo hasta que San Miguel pueda entender cómo funciona el negocio, ¿no? Solo todavía no es sostenible por ser nuevo, ¿no? Necesita un refuerzo más porque para satisfacer al cliente necesitamos construir una pequeña cabaña dentro del Parque Madiri que el visitante mucho quiere ir a hospedarse dentro del Parque Madiri, quiere ir a dormir. Entonces San Miguel no tiene condiciones para llevar a dormir al visitante al parque. Entonces creemos que para eso necesitamos un soporte todavía externo para construir las cabañas dentro del Madiri. Es decir, una cabaña rústica casi similar como hay en San Miguel, el albergue, con baños, cocina, comedor para atender al cliente. ¡Gracias!